¿Cuál fue el objetivo de ganar en la cancha? Sí, así es, una celebración donde nos reímos desde antes del calentamiento, que la gente nos gritaba de todo y la verdad que eso ya estando ahí lo planeamos y bueno, si se nota vamos a festejar entonces para ver si nos siguen reventando. Y solo eso, yo creo que fue algo bonito. Sí, así es, es un rival complicado, va a ser un partido complicado, pero bueno, tenemos que sacar la ventaja acá en casa y seguir haciendo las cosas como lo venimos haciendo y sacar un buen resultado. Es un cuadro difícil, pero sabemos que se puede lograr como lo hicimos ahora con Antigua.